Gracias a la creatividad y las manos mágicas de los artesanos, las artesanías de Michoacán son ya un referente a nivel nacional e internacional, afirmó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, luego de destacar que la exposición de la 53ª edición del concurso estatal de artesanías que se realizó en Uruapan, se logró recaudar la cifra récord de 1.456.000 pesos con la venta de 838 piezas. Vallejo Figueroa manifestó que esta edición superó por mucho la del año pasado, en que se recaudaron 650.000 pesos. Las ramas artesanales más demandadas por los visitantes y turistas fueron alfarería, textiles, metalistería, madera y fibras vegetales. El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que Michoacán siempre se ha significado por su riqueza cultural y la muestra artesanal derivada del concurso, que en este año se extendió a nueve días, fue oportunidad para potenciarlas, con una visión expansiva, que trae beneficios tangibles no solo a los propios creadores de artesanías, sino al Estado y a su actividad económica. Enfatizó que hoy por hoy México y el mundo pueden disfrutar de esta tierra del color, las artesanías y la gastronomía, que expresan rasgos, alegría y la esperanza que vive el pueblo michoacano. Vallejo Figueroa invitó a los turistas de nuestro país, a los visitantes del mundo y a los propios michoacanos, a disfrutar de la tradición, creatividad y frescura impresas en las artesanías y gastronomía estatal, que son la herencia y el presente de Michoacán. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.